El día de hoy vamos a personalizar nuestro centro de control para que tengas colores súper divertidos y colores que se adaptan más a tu tipo de gusto. Así que si quieres saber cómo hacerlo sin descargar ninguna aplicación, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora es cambiar nuestro centro de control. Como ustedes pueden ver aquí yo lo tengo de la manera clásica, tradicional o como ustedes lo llamen, la que viene por defecto y lo que vamos a hacer ahora es cambiar este centro de control clásico por uno más colorido o uno que se adapte a los colores que a nosotros nos gusta. Y para eso recuerden que tenemos que ir a la aplicación de temas. Para ir a la aplicación de temas es bastante sencillo, solamente tenemos que hacer el pellizco en la pantalla y luego a la esquina inferior izquierda. Una vez que estamos ahí pues vamos nuevamente a esquina inferior izquierda y vamos a buscar el primer tema que lleva por nombre así, Mount Black o Mount-Bajo Black. Una vez que lo tenemos identificado solamente le vamos a dar tap en buscar y nos va a aparecer toda esta lista de temas, es este primero que dice Mount Black y le damos allí. Lo vamos a descargar pero no lo vamos a aplicar. Recuerden que no necesitamos cambiar todo nuestro tema, no vamos a desconfigurar el tema que ya tenemos, solamente vamos a modificar el centro de control. Una vez que ya ha descargado, en el caso mío ya lo tengo descargado, vamos a ir hacia atrás, hacia atrás, luego vamos a la personita y después a personalizar tema y luego a barra de estado. Ingresamos a barra de estado, buscamos Mount Black y lo vamos a aplicar. Muy bien, ya seleccionamos Mount Black como pueden ver y le vamos a dar tap en aplicar. Y listo, ya está aplicado, ahora solamente nos queda deslizar y como pueden ver ya cambió nuestro centro de control. Ahora tenemos uno mejor, uno en color amarillo. Cada vez que activamos algunas de las opciones nos salen en color amarillo, así que si tú eres de esos que les gusta el color amarillo, que les gusta siempre resplandecer, este es el centro de control que debes tener. Pero ahora vamos rápidamente con el segundo. Recuerden, vamos a temas y vamos a buscar este tema. Así por aquí, Link V12. Muy bien, lo buscamos y le damos tap aquí en buscar. Recuerden que tiene que estar en la opción de temas. Y es este de por aquí, Link V12. Vamos por aquí, lo vamos a descargar y una vez descargado no le damos en aplicar, sino que vamos igual como en antes, personita, personalizar tema, barra de estado, encontramos Link V12 y le vamos a hacer tap en aplicar. Aquí, tap, aplicado y ahora sí vamos a ver cómo es que se ve. Este tema es bastante interesante para el centro de control. Y es que quizás ahí ustedes lo pueden ver que aparece on cuando está activado y cuando yo desactivo, por ejemplo, el del brillo automático, me aparece off. Entonces, es bastante interesante ya que cada opción cuando activemos, por ejemplo, el Bluetooth, activo y me aparece on, lo desactivo y me aparece off, como ustedes pueden ver, cambia. Cada vez que yo selecciono una de las características de los toggles, me va a aparecer en on o en off. Si yo activo la ubicación, me va a aparecer en on. Cambia el color azul y pone el texto on. Pero si yo lo desactivo, bueno, primero me pide la opción de desactivar, si estoy seguro. Y una vez desactivado, como puedes ver, ya no está marcado en azul y ya apareció el texto que dice off. Bastante interesante, ¿verdad? Pero vamos con el siguiente tema, si es que no les gusta leer mucho. Lleva por nombre Black Legend, así como lo ven. Muy bien, una vez que estamos allí, le vamos a dar tap en buscar. Y es este tema Black Legend. Ahí ya cargó como un rayo amarillo. Pero aquí vamos. Black Legend. Y recuerden, le vamos a hacer tap en descargar. En el caso mío, ya está descargado. Recuerden que no le damos en aplicar, sino que nos vamos hasta personalizar tema y barra de estado. Aquí está Black Legend y le vamos a hacer tap en aplicar. Aquí. Una vez aplicado, vamos a ver cómo ha cambiado y así está. En el del sonido aparece como un ecualizador. Está bastante bonito, ¿verdad? Está bastante bonito. Sí, me gusta. Miren, y ahí va subiendo y baja el ecualizador cuando está todo abajo. Muy interesante. Entonces, está funcionando perfectamente. Está funcionando bonito. Está funcionando bien. Cuando activamos la linterra, ahí está. Está bastante bonito. Para los que nos gustan los colores azules, ahí está. Se ve elegante, se ve bonito. Este es Black Legend. Vamos con el siguiente, porque hay más aún. Y ahora vamos a buscar Blur V14. Así que le damos tap por aquí. Y es este que nos aparece primero. Blur V14. Ya saben, lo descargamos, pero no lo aplicamos. Sino que vamos hasta personalizar tema y barra de estado. Vemos el que dice Blur V14 y le vamos a aplicar. Vamos a ver cómo nos da el resultado. Y es este. ¡Wow! Se ve bastante bien. Me gusta, me gusta. Este se ve muy bonito. Así que, ya saben, lo pueden buscar. Blur V14. Les va a hacer que su teléfono se vea muy elegante. Vamos a quitarnos de los temas. Así es como está mi teléfono. Y cuando deslizo, miren, que se ve bonito. Se ve bastante bien. Este está súper recomendado. Uno más y nos vamos. Este es el último, el que vamos a buscar. Este es este tema que dice No Name. Este, no sé por qué lo ponen No Name como tema. Pero lo vamos a dar tap en Buscar. Y es este de por aquí. Hay un tema que se llama No Tema o No Name. Así que vamos a buscarlo aquí. Le vamos a descargar. Pero recuerden, no lo vamos a aplicar. Sino que vamos a ir hasta la personita. Personalizar. Barra de estado. Y vamos a aplicar el que dice No Name. Este es uno de los que me gusta más. De verdad, chicos. Este es uno de los que más me gusta con el de Blur. Aplicado. Voy a salir. Sí, voy a salir. Tengo que salir. Este lo vamos a cerrar con broche de oro. Ahí está. Así es como se ve. En colores celestes. En colores naranjas. Y va a ser que se vea un tema bastante bonito. Por aquí está funcionando. Las linternas prenden de naranja. El brillo automático de celeste. Hace un juego de colores muy interesantes. Súper recomendado para que su teléfono vaya mucho mejor. Por ahí alguien va a decir. Fersabala, ¿de dónde sacaste tu wallpaper? Ya saben que los wallpapers son completamente gratis. En la descripción del video. Vas a encontrar mi canal de Telegram. Y ahí lo puedes descargar. Eso sí. Para que te funcione el wallpaper. Tienes que dejarme un comentario en este video. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. No olvides de activar la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que el video ya está listo. Recuerda, yo soy Fersabala. Chao, chao.